Un vivero esto, ¿no? Bueno, con permiso Con permiso Ah, compostaje ¡Hijue! ¡Huela! De las de colgar están bonitas No, apura este basura ¿Qué es el compostaje? Esa es materia orgánica Ah, materia orgánica Sí, es descompostura de hojas ¿Es? De esa clase de árbol No es de cualquier árbol ¿Y por qué está tan mejor? No, para que no le llegue mucho polvo a uno ¿Y por el tiempo de conservarse también? No, 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 solamente es por el polvo Porque mucho polvo se le va Usted la moja así Y solo cae y ya estuvo Y se recoge ya No, lleva proceso Es que esto se compra Ah, se compra Así no sirve Esto se le llama crudo ¿Y qué le echan? Nada De la naturaleza Esto se saca de las cintas O sea que esta basura al año está de recogerla Sí, al año Y con ojos se pega Esto se mezcla con piedra poma Y tierra negra Que hacen una sola Función Y luego Acá estoy poniendo almacios El almacios es de matita pequeña Se pone ahí Allí se da el desarrollo Luego de allí se pasa a la canasta Que bonito Que bonito Que bonito Huele Y mire Así como lo que está haciendo Verde aquí la hoja Pero mire De la misma basura Miren de la misma basura Miren Miren Ahí hay un remontado por todos lados Y aquí lo tapan porque no les tiene que pegar el sol Son disote Son disote No son disote Lo roco que no es pues Bravo ¿Cómo se llama esa flor este? Lo roco No las toquen ¿Cómo se llama estas flores? Esta se llama fucsia ¿Cómo se llama fucsia? Fucsia Este es blanco Ahí están los pinos Si blanco Si blanco Los palitos de pinos Ahí están los pinos Los pinitos Oigan como llaman esta Luis Oigan como se llama esta Geranio Geranio Bien bonita Como que es tomate Ya nos vamos Se llama ahorita Ya nos vamos Que bonito Con nada Personas que Me gusta perderte Ay Gracias don Millón de quien anda aplastando Son suculentas Estas son unas rosas Pero Estas son de clavele No No Bien Son de coma Sí Son de las que están pegadas allá Cuando son rojas Y unas cholas Son siete rosas Son siete rosas Estas son dos Bien bonitas son Azúcar huele Mira Así es donde hacen los mangos Mira Son suculentas ¿Cómo se llama? La otra es mala madre Si no crees Mira Mira Para salir Todas las clases de plantas Cáctis Mira ahí están Cáctis Mira Cáctis Corre que te quinta Corre que te quinta Corre que te quinta Corre que te quinta No Mira Mira ahí están Los palos de pino No Unos palos de pino No Unos palos de pino No Si los pines de lejos No No ¿Qué son? Los pines Los pines Ah chile Ve No es chile 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 Vaya estos son los surcos que se miran allá arriba Mira Solo porque no me puedo Sí Ahí está la pinoza Ve Acá está uno chungo Yo quiero tocar uno Dame chungo uno Cuando está bueno como es Cuando está bueno es cuando ya está así mire No Seco Cuando ya está así Así como esto No El seco lo que pasa es que cuando el seco por el tiempo se calle Y ya de allí uno agarra los canastos y se va por debajo de los palos Por debajo de los palos pepenando, pepenando café De granito es un ramito Yo cortaba café Por eso El palo es pito este ve El palo es pito este ve Y no lo entiendes papón Aquí está ve chongo Agarrándolo Y cuando va a pepenar café eso se le llama Solo irse cogiendo lo que hay alrededor del palo Y cuando es a cortar se traba el canasto también aquí Solo se pone desde el palo y agarra los chirriones así como esos Así ve Y se echa el canasto así ve Solo así Así para acá Pero va que así lo cortan así como está ahorita Vamos a ver allá No le hagas una fucca No le hagas una fucca no le hagas una fucca Qué bonito este ve Agarro, William, ahí anda ahí Ahorita estoy comiéndola Aquí que veo Esta es la semillita que ponen acerca de aquella, si, es la que ahorita la acabo, allá tengo la almacena, tengo que poner tres mil de estas. Y yo se pego sin la ver, tres mil semillitas, tres mil semillitas de estas para ponerte las bolsitas moradas, pero más de esta misma va, si, de esta misma esta, eso se llama petunia, petunia, si, petunia, ese es el nombre, es de toda esa petunia, y esto se llama petunia, y esa como las llaman, las suculentas, eso si, por los quejes, y esto llevaron, si, todo esto es madre, todo esto no se ve, esto es increíble, que se pegue y se pega, esta pelotita pequeñita, no se ve, si, si, ahí están tiernitas, esta tiernita, dice que se llama cultil, No se ve, takonada, OK, se ve, si, ahí te ha grabado una bolsa de suculentas y no se ve al lado, porque? Porque un dólar están bien bonita, ve? Pero, sumoskaa para semillas no se secan de aquellas se pega ya en la casa aquella de esas de flores que echan de morada que echan de blanca ahí hay una blanca de tierra no es a solo que ponen en vibración los celulares bicho y de éste también es semilla y de esto igual es semilla y se riega en la casa y de este es un almacigo esto tiene que pegarle sol para que abra porque si no le pega sol ahí está dormido está así conforme le pega fuerte al sol así como esa que está ahí si nosotros no se deja porque pega un sol pero tampoco en cara sucia tiene que ser entre sol y sombra así como está en esta si o sea que en la mañana le pegue sol y en la tarde que le pegue sombra ajá porque nosotros vamos del lado de cara sucia este se llama rosario rosario como no si no es dulcito solo que este palo es un proceso ahí está bueno mire esto las florcitas son los mismos de los girindujes es blanquita luego de blanco echa la semilla que se hace verde de verde pasa a naranja y de anaranjado pasa a negro pero ese se lo va comiendo los pajaritos acá pues no se consume así de comerlo así por así va pero si este es comestible es dulce o sea que cuando está más duro tiene que estar negrito negro claro que sí para que ya estés junto escoja la que más le parezca escoja la que más duro tiene que estar negrito y no te acordabas este es romero este es romero es romero y cuánto cuesta la plantita de verde dos dólares la canasta está maravilloso mira aquí van ya los pequeños de los que están bolsando mire que bonito como son si los tocas se ven como cajón de plástico mire usted no me puede regalar una gajita de esto ay no que bonito y para que pues no siempre se marchita pues para ponerlo para cavar en la puerta de la casa como cajón de como cajón de de plástico si como que están embarrizados vamos a hacer este pintalas este es muy despida pintalas de negras porque las vidas están maduras porque no es más típico de romero yo no quiero llevar yo que bonito se siente realmente está bien suave ¿ya los probaste? tan feo no que hay una seca es madura está bonito que veas un helado más arriba el romeo me gusta pero para que el voz este ¿el romero o el romeo? se hace en té de eso no va? té de romeo no creo para que se come va aquí está bueno probalo vos porque si te hojas ¿sabe como a...? el romeo no esta romeo no como que es niño macoso mire este pero ni los niños mía ¿hay una mascarilla de nariz? porque no se que los macos están quedando macos están quedando macos están quedando macos mora no hay por acá bueno amigos hemos venido a turistiar en donde están las plantas decirles que hay chuladas de plantas pero estos en ocasiones se dan solo a veces en las cosas heladas en las partes heladas así como allá en Catarina pero hay muchas que también llevan sol y llevan sombra de las que podemos llevar nosotros que le pegan el sol y le pegan la sombra la verdad está muy bonito aquí recuerden que en todos los lugares pues tienen su tipo de plantas y las plantas de nosotros aquí tal vez no funcionan y las plantas de acá ya no funcionan porque son dos diferentes tipos de clima entonces pueden ver que son así pero bien bonitos si usted quiere venir aquí a pasear a El Salvador y quiere venir aquí al Paso de Alaska usted puede venir aquí a comprar sus plantitas para llevarlas ahí de recuerdo y tenerlas ahí en su casa así digamos que estar allá así están después esta es la misma creo yo y de ahí sigue aquí ve ajá después van así pregúntale a ver de primero son así después aquí los viveros de café son bien diferentes yo he trabajado en esto de llenar los pidones de café y después se ponen así mira la flor esta es enorme vale de esa le digo yo de esa si se pega ya va que esta si se pega ya va se pegan esas así como están ya mire que grandes esta es 100% de lo caliente ajá esta si esta si se pega ya es veranera va o como rosa 蜃...? aca no se producen rosa mire se reduce más en localidad y qué hace muchas se cortan y se vuelven a poner aquí aha y esta porque son muy grandes esa chiquita aquella chiquita esta la moto no e si claro esta ahí les tienes Ah si, como esta vez Pongala y caballero, con la basura no se preocupe Ajá, esta esta en proceso ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas tiene? Dos dólares Ah, dos dólares ¿Te vamos a ayudar a verla cargando? Sí, entre 30, 50, 100 Ajá, ajá, eso es cierto Yo la compro a unos 50, por eso la doy a dos dólares ¿Vos no es de dos coras? Sí, se le ganan dos Yo esta quiero ¿Por qué le gusta esta? Porque yo digo que se ve más bonita Y cuando venga a recoñar y saca los retornos No va a tirar flores solo de esta Sí, sí, claro Y si me llamo esta, mire, esta no lleva ni un retorno Pero en general, uno de la rosa No espere de que cada brote le va a echar así de un solo contorno de flores Porque como esta es, se le llama de corto Ese es un hombre de corto Que ella sola se reproduce pues No, 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 no No Cuando yo le hablo de corte es, que es grande Porque esta es la que le cortan ¿Y la que venden? Y se la venden Ajá ¿Y hasta cómo crees que puede ser la flor? Pues igual Le van a salir unas dos, tres flores Pero tiene que crecer Y tienes que las... Pero allí se puede cortar y sembrar No No Si el bástago El bástago Este es por bástago Estaca Ajá Lo entienden en bástago y estaca Sí Pero si se mueve, no se va a echarlo Se pega No Tiene que no más lo corte, sembrar Sembrarlo, ajá Para hacerlo húmedo Ajá Para que le pegue Sí Si Como esta es fuerte, tiene agua Le va a echar Le va a echar agua Si aquella que tiene Es que toda payula la tiene Mi novia No, ya Ya tengo el bástago Ay, pues yo Los que están allá por el río Es mejor llevarse una rosa de un solo ya, así Oh, no, claro Claro Ah, pues esta, ve Una cortada, ve usted, ve No, ve Una Con todo y la Con la rosa así, ve Para que le aguante más Y en especial tiene que llevarla así Porque así Los días tiene Pues sí, no, briso Como es bueno Andan en 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 En